¡Fati Monsanto! Hoy hablábamos de crecimiento personal y de ir en busca de esos sueños. Y acá tenemos una fiel representante. Buenas tardes, buenos días a todos. Muy feliz, agradecida por el espacio como siempre. Así que feliz, feliz de estar acá con ustedes. ¡Qué lindo! Bueno, decíamos, te fuiste en busca de tus sueños. Sí. Te fuiste a Argentina, volviste y dijiste, ¿es eso lo que quiero hacer? Es por ahí, por la música, perdón, la música y te la jugaste. Sí, me la jugué. Sí, a los 20 me fui, ahora ya voy a cumplir 26 en febrero. Y bueno, sí, siempre remándola con el amor, con la pasión y con las ganas de así, de vivir de nuestros sueños, ¿no? Hacerlo realidad. Entonces, de a poquito, disfrutando el proceso, que me parece súper fundamental, ¿no? El proceso creo que es todo, más que... ¿Y cuál fue tu proceso? Porque hablás del proceso, el proceso que fue estudiar, fue darte cuenta que realmente era lo que te gustaba. Desde chiquita siempre me gustó, miraba a loco de vos. ¿De qué hablas de chiquita? No, no estaría entendiendo. Yo tampoco. Yo era de naranja. Chicos, no le entiendo el idioma. Porque ser millennial, viejo. Ah, sí, covacho de... No, fui un par de veces, no superaba. Todavía fue. Eso pasa todo el tiempo. Pero suerte ya tiene 26, nada más. O sea, somos un karma en tu vida. No, fueron mi alegría. Me alegraban las malas. Con alegría. Sí, me decían a la cuerda, loco. Cuando te fuiste a Buenos Aires en búsqueda, ¿de qué fuiste? Fui por una beca de estudio, como yo ya les había contado cuando había venido en abril. Fui por una beca de estudio de Ricky Pachkus, que fuimos a su estudio. Genio, pero total. Total, en lo que es la comedia musical. Y bueno, estuve ahí estudiando en su academia. Aprendí un montón y después, bueno, también había que laburar de algo. Entonces, empecé a hacer infantiles. Me fui de gira haciendo... ¿Qué fue? Bella y Bestia. Los Avengers, todo eso, ¿viste? Me fui por el litoral y el norte de Argentina. Preciosa experiencia. Aparte es la manera de fodearse también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, después fui haciendo camino porque yo soy mandada, sí. También me gusta que dejarme llevar y que la vida me vaya trayendo las cosas. Y hoy en día, gracias a Dios, tengo un segmento de cultura para niños en un programa de radio de allá, FM 87.5. Dentro de un programa que se llama Folclore entre Amigos, que sale los martes a las 20 horas, tengo mi segmento de cultura para los más pequeños. O sea, que te dijiste cuenta que le pusimos al donito. Sí, 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 claro. Me llenaron el corazón. No, pero qué lindo. Hoy hablábamos con Caro Alarcón de los objetivos que tenemos que marcarnos y el ser curioso. Como que todos, si nos apasiona algo, tenemos curiosidad. Porque Pachkush no es que lo conozca todo el mundo. ¿Cómo llegaste a decir, quiero presentarme a una beca y cómo quiero estudiar con él? Porque es de los máximos referentes. Yo creo que fue en 2011, cuando se hizo Dance Dance. ¿Viste una serie? Sí, una serie. Bueno, él vino como buscando talentos. Él lo que hace también por todo el interior de Argentina es ir, bueno, va a Córdoba, a Tucumán. Hace casting y, bueno, los que quedan van a su estudio. Y ahí los va formando. Y, bueno, lo hizo con Dance Dance, ¿viste? En esa época, en el 2011. Y, bueno, yo ahí quedé. Fue así, eran 3.000. De esos quedamos 30. De los 30 ganó uno, que es Moyano, Cristian Moyano. Cristian Moyano. Ganó y se fue a hacer todo un año allá. Sí, es verdad. Y yo quedé entre las 15. Entonces, nos dio también a nosotros la posibilidad. Los 15 que quedamos, con Maxia Zambulla también, nos dio la posibilidad de ir a estudiar, a hacer un máster. Y, bueno, cuando fui, me encantó. Eso fue en el 2000. Claro, fue en ese día. Exactamente. Pero yo tenía 18 ahí. Y estaba como terminando, formándome. Entonces, todavía no, era muy chica también. Y a los 20, yo estaba estudiando en la IAM. Decidí escribirle a Ricky y decirle que tenía ganas de ir para allá si seguía vigente la beca. La posibilidad de ir a su estudio, claro. Y me dijo que sí. Entonces, no lo dudé. Entonces, trabajé de moza, junté platita. Y chau, me fui para Argentina. ¿Y tus viejos? Y mis viejos pensaron que iba a ser por un año. Pero, bueno, la vida te va llevando, ¿no? Igual yo soy re familiera. Allá está mi mamá. Creo que la conocen todos acá. Sí, 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 sin duda. Viene con la mamá. Así que, nada, siempre presentes. Y felices también. O sea, aparte, relativamente estás cerca, porque estás alojada allá allá. Sí, ya vivo allá y siempre. Bueno, hace seis años ya. Sí, van a ser seis años. Pero, bueno, te buscaste, te planteaste todo. Ahí está, mamá. Está saliendo. Está saliendo, así que saludá. Qué divina, Fátima. Y, bueno, y haces la música que sentís. Exacto. Hacés lo que te gusta. Soy cantautora. Sos cantautora. Compongo para niños y compongo para esto que estamos escuchando, que el último temita que salió hace poquito, Luna de Enero, es también una canción de mi autoría que la hice en el 2015 y recién ahora se me da de poder, estoy terminando de grabar mis canciones. Y, bueno, recién ahora sale Luna de Enero. Estás componiendo. Estoy componiendo, sí. Cuando escribís, escribís sobre cosas que te pasan a vos, sobre cosas que te inspiran. Más que nada es todo lo que me pasa, sí. Eso fue un desamor total. ¡Ah! Fue un sacudón encontrar un mensaje. Ese tema de Luna de Enero habla de un poquito de, bueno, de cuando uno está enamorado, ve todo lo más lindo y después encontrás algunas cositas que te sacuden. Entonces fue como un sacudón, sacudón de un momento que pareció eterno, fue en Enero. Y, bueno, yo estaba esperando el Sol de Febrero. ¿Qué llegó? Llegó el Sol de Febrero. ¡Siempre llega! ¡Siempre llega! ¡Llegó el Sol de Febrero! Claro que sí. Las nubes de Enero... Se fueron. Pasan. Estamos, sí, sí. El azul queda, te faltó decir. ¡Claro! Ahí está. Pará, y subiste un desamor en Enero y te imaginaste que ahora quizás con esta canción que escribiste en ese momento ibas a estar haciendo un show mañana. No, no, o sea, siempre yo escribo porque es como una manera de catarsis, ¿viste? Escribir por catarsis. Lo único que no es por catarsis es cuando escribo para niños, como también hay que laburar de algo y por ahora no vivo de la música. Trabajo en un jardín también. Entonces ahí canto con ellos. Y bueno, ellos me dan como con su pureza, su energía, componer para ellos. Entonces, nada, porque tengo una canción, cantombito, que se llama Los Árboles del Mundo para enseñarles a ellos a cuidar y a querer nuestros árboles, ¿no? Qué lindo poder darle un mensaje. Igual, ¿cómo te va a cambiar cuando seas mamá? Porque si ahora te gusta... Uy, olvidate. Igual no quiero. No, pero ahora no, te falta. Pila, sos muy chica, pero te estoy escuchando porque a nosotros nos pasó de trabajar para niños no siendo papás y después de serlo... Siempre decíamos con Paula, cuando se caía un nene en el estudio, digo, pero caer en tropiezo se caía un nene. Sí, lo levantaba. Cuando sos papá, se caía un nene y se caía tu hijo. Claro. No, entonces se prenden otros sensores. Bueno, una alegría. Pero es así. Sí, es así y con esta filosofía que me caracteriza y que me pertenece. ¿Qué asco? ¿Sabes qué? El lunes no vengo. ¿Me acomodo? No, no, yo no puedo. Ah, porque tenemos que despedir a Pau. Ay, no, no, no. No importa. Me importa. Bien echada. Sí, está fuerte. Me encanta tu vestido. Pau, ¿cuándo volvés? Te lo presto cuando quieras. Ay, Pau, no. No sé cuándo vuelvo. Porque el lunes vuelve Cuca. ¿Cuándo volvés? Pero yo a Cuca la amo, pero yo en realidad no tengo que venir acá. Yo no trabajo acá. Yo soy desempleada. ¿Qué queremos? Yo pagué el meet and greet para verte. Y te voy a decir algo. Las puertas están abiertas, ventanas y celosías. No soy el amor a más. No, el enamorado de la... No, esa era una poesía. Un sueño soñaba anoche. Sí, el sueñito de la noche. Soñito del alma mía. Soñaba el alma. Ay, qué bien. Placer de no más. Igualmente. Te esperamos. Te esperamos a comer el asado. Vas a venir. Ahí está. Vamos a hablar. Así como pagaste el meet and greet para ir a ver a Coco, podés también ir a la sala blanca por estar mañana. ¿Mañana a qué hora es? Mañana a las 21 horas los esperamos a todos. El show se llama Vibración. Ahí en Agadu mismo, ¿no? En Agadu mismo. Es divina esa sala. Sí, yo estuve haciendo, con 10 y más, estuvimos haciendo... ¿Eran 11? Sí. Tuvimos a haber sido una temporada. Qué linda. Sí. Divina. Es muy hermosa esa sala. Es muy linda. Muy bien. Así que vamos a estar presentando. ¿Qué te vamos a escuchar cantar ahora? Y ahora, una canción también de mi autoría, Guricantor. Qué linda, la vi, la vi. Sí, ¿te gustó? En internet. Qué bueno. Es un temita que compuse también hace unos años. Medio folclórico, ¿no? Sí, medio folclórico. Tiene como eso... Te escuchamos a la prueba ahí. Como me gusta el folclore también, es como fusiono el folk, el pop y los niños. Muy bien. Adivina la combinación de todos. Un placer. Feliz año. Bueno, muchas gracias. Y nosotros nos despedimos. Dale. Ahora las palmitas. Chao. Es. Qué lindo. Entre agujas y escarpines viven burbujas de amor La mirada del niño cantor creando su identidad tallando su infancia sembrando el sol bordando los rincones de celeste y un sol Es seguro y cantor Coraje en su voz Guitarra y mate en la mano Se despide De su barrio Luego París, querido Si la falta de luz No te deja volar Soy del río Soy del río de la plata Sangre guerrera Charrúa Eso Los recuerdos de niños Sus historias de amor El truco lleva su muestra Y en equipo Se juega mejor La mateada a la tarde Es la rambla Y el rosedal Tablado en todos los barrios Todo el año Es carnaval Esa humildad de mi gente Su simpleza es libertad Es el pulmón de mi tierra Es la garra Charrúa Si la falta de luz No te deja volar Soy del río de la plata Sangre guerrera Charrúa 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 ¡Bajimo, santo, señores! Se presenta mañana En la sala Blanca Podestá Un placer enorme Perdón Vamos a estar con Marco Zagüero Lucía Aramburu Quiero mandarle un beso a Fuma Producciones Y también a la Colonia de Líbano De los niños De la Escuela de Líbano Que nos están viendo Los Ponchitos Criollos Y a toda mi familia Y a todos los amigos Gracias Ahora sí Llegó el momento Que vos estabas esperando ¡Gracias!